La Música Que no sé, se nos han adelantado Donde quiera que sea ¡Ánimo! Para mis queridos padres A donde quiera que sea A toda la gente Que se encuentra En la Unión Americana ¡Ánimo! Queremos mandarle Un abrazo virtual A todos los hermanos del mundo Porque donde hay música No hay maldad Queremos mandarle ¿Acá ustedes? Queremos mandarle conmigo Quiero agradecimiento Ahí a todos A todos los sonidos Por el apoyo incondicional Donde quiera que estén Gracias Balsas lejos de mi tierra